Calcula el valor de a y b para que la ecuación tenga por solución 3 y menos 2 ¿Tú una tontería? Si a ti te dan las soluciones de una ecuación de segundo grado Tú para sacar la ecuación de segundo grado donde sale, haces x menos una solución por x menos la otra solución O sea que aquí te quedaría x menos 3 por x más 2 x por x, x cuadrado y multiplica x por 2, 2x Menos 3 por x, menos 3x Y menos 3 por 2, menos 6 Y te queda la ecuación de x cuadrado menos x menos 6 ¿Ah? No puede ser Claro, porque esto tiene que dar menos 1 Y aquí es menos 6 Bueno, como yo soy muy chulo Yo sé que en una ecuación puedo dividir los dos miembros por el mismo número Si yo divido entre 6 los dos Me queda x cuadrado partido 6 menos x partido 6 menos 6 entre 6 que es 1 Igual a 0 Y esto sí cumple la condición de que este número es 1 Me voy a hacer cargo de lengua y ya está Para el fin de semana ¡Gracias! ¡Gracias!